Saludos Vamos a mostraros que son las guardias perfectas En Zelda Breath of the Wild Es como esquivar Bueno, es una cinta perfecta Lo que tenemos que hacer es pulsar el botón de escudo Si tenéis equipado un escudo mejor Por si acaso Porque si os da Si os da Si os da Os hará daño Vale, entonces moveros Y si os movéis hacia un lado Haréis esto Si os movéis hacia atrás Si os movéis hacia atrás Esto Y hacia adelante esto Y entonces es según el ataque Si se os lanza aquí Es Esperar al momento oportuno Y podemos atacar Con la espada equipada Que hace el doble de daño Y aparte De que la espada se daña menos También están las guardias perfectas Cogemos el escudo corosal Que es el mejor Para hacer las guardias perfectas Vale Esto es Por ejemplo Si nos ataca un guardia Es Esperar al momento oportuno Y apretar la A Cuando nos lanza Cuando nos lance el proyectil A ver Así Así por ejemplo A ver Si nos da claro Bueno Lo vamos a hacer Con un guardia En el próximo video En el próximo video Eh Bueno Si te ha gustado el video Dale like y suscríbete Y si No También Muchas gracias Y recuerda Si me necesitas Silva Que bueno Ahora Me necesito Y mucho